El hombre está en el mundo porque alguien lo amó, Dios. El hombre está en el mundo para amar y para ser amado. Jugar dominó. ¿Es bueno con dominó, no? Sí, con nuestros compañeros hemos salido campeones entre hogares. ¡Cápito! Yo también no creía que iba a llegar a esta edad, pero llegué, también soy viejo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 76. Uno con la juventud cree que tiene todo, y no es así. La juventud pasa. Y llegamos a la vejea donde molestamos a muchos. Ay, María, Juaniza, somos hombres. ¡Gracias!